Me siento triste Desesperado y solo Siento un vacío Que no sé cómo llenar Me estoy volviendo loco No sé ya ni quién soy Me falta tu cariño Sin ti soy como un niño Huérfano de amor Porque me está matando Me está matando La ausencia de tu amor Quiero volver contigo Me siento tan vacío Desde que tú no estás Es que me está matando Me está matando La ausencia de tu amor Estoy enamorado Tú sabes que te amo Con todo el corazón Porque me está matando Porque me está matando La ausencia de tu amor Quiero volver contigo Quiero volver contigo La ausencia de tu amor La ausencia de tu amor La ausencia de tu amor